Que pasa, what's cracking, cabrones, what happen, I'm fucking and snapping, I'm all get it popping, the crazy, the maniac, the fucking insaniac, levanto la mano, te tiro mi seña. El cine primero, te paro los dedos, llego el mero mero, que tranza culeros, yo traigo mis perros, braman los becerros, te espero en el cerro, si brincas primero, que que pinche perro, te saco el filero, wow, wow, motherfucker, soy el mero mero, el perro que ladra, no muerde, que pedo, te rompo el hocico, te callo primero. Te saco el filero, te mato si quiero, les noto yo el miedo, bola de rateros, pinches embusteros, les corto los dedos, el cine es de acero, llena de agujeros, no te tengo miedo, retumbo en laguero, entierro payasos en el agujero, ven, ven, como trueno, cabrón, te enveneno, controlo el terreno, sereno, moreno. A toro en el gero, llego el guerrillero, soy el mero mero, tu vieja legüero, mente de rapero, líricas primero, te pasas latero, contigo yo entreno. Combate con tu vida, Simón en la movida, la mafia de estos locos te suicida como el SIDA, slowly shooting S, creeping up in your mind, hijacking las sonrisas, I'ma taking guilty line. Combate con tu vida, Simón en la movida, la mafia de estos locos te suicida como el SIDA, slowly shooting S, creeping up in your mind, te robo una sonrisas, I'ma taking guilty line. Yo mando, te atrajo, disparo, te mato, spray en placasos, mire bien tus pasos, no corran chavalas, tráguense las balas, escupo las rimas vocales con alas. Te hago pedazos, tiro de madrazos, arriba y abajo, enredo con lazos, la cima yo alcanzo, cualquiera lo bajo, te exploto en pedazos, con mis liricas. High lesbo un mensaje, Simón atención, saco la revolver, te mando al pandión, no juego culebra, wey soy el delito, camino en las calles con mi juguetito. Ardiente, deliente, el SIDA era al frente, balas en la frente, te trajo los dientes, arriba mi gente, que sobresaliente, controlo la mente, los dejo inconscientes. Siga la amenaza, que pasa mi raza, me ponen excusas, los mando a su casa, me encuentras de rato, prefiero de noche, saco la pistola y cabrón, buenas noches. Recorto cartucho, yo te desembucho, tarteras te escucho, así es como lucho, te pones bravero, no andes de barbero. Tus nervios altero, no andes de grosero, combate con tu vida, Simón en la movida, la mafia de estos locos te suicida como el SIDA. Slowly shooting S, creeping up in your mind, hijacking las sonrisas, I'ma take you to be alive. Combate con tu vida, Simón en la movida, la mafia de estos locos te suicida como el SIDA. Slowly shooting S, creeping up in your mind, te robo una sonrisa, I'ma take you to be alive. ¡Suscríbete al canal!